La neta de la nota Bueno, pues esta noticia es para los fans de Pink Floyd Pues el cantante, músico y compositor británico Roger Waters Estará de regreso a México el día 28 de noviembre En el Palacio de los Deportes de la Ciudad de México Y el día 4 de diciembre en la Arena BFG de la Ciudad de Guadalajara La venta de estos boletos ya dio inicio este 21 de febrero en línea y taquillas Los precios varían, ¿no? Entre 700 a 5 mil pesos Así que córranle muchachos porque se acaban No hay más que decir, Xavi, que corran porque si no ya no van a alcanzar ni un solo boleto Y bueno, pasando a otras noticias, Xavi Yo les tengo esta que se me hace buenísima Que David Guera tiene nueva colaboración con Sean Paul Y nada más y nada menos que Becky G con el sencillo llamado Mad Love Que bueno, es un estilo y una colaboración increíble Ya que van a usar, pues como Sean Paul sabemos, su dancehall Que bueno, al final mucho lo recordamos Tiene mucho que no ha salido Y a pesar de todo yo creo que va a ser una canción Que sumamente va a pegar en México y en todos lados Pues bueno, un estudio de Spotify G arroja Que hombres de 38 años de edad tienen más gusto por la canción de Creep de Radiohead Escrita en 1993 Cuando más o menos ellos tenían una edad de entre 15 años De vuelta, estos mismos estudios nos revelan Que nuestros gustos se forjan en la adolescencia En los hombres en una edad de 13 a 16 años Y en ustedes, las mujeres, en una edad de 11 a 15 años ¡Interesante! Súper interesante Imagínate todos los gustos desde pequeños Ya lo sabemos Y los vamos creando y formando Conforme vamos creciendo Y la verdad es súper, súper interesante Y bueno, también la noticia que les tengo Aparte yo de Shakira Y que pronuncias ahorita a Radiohead La verdad es que recuerda No sé si tú recuerdes Que Shakira había dicho que se iba a retirar de la industria musical Debido a que tenía problemas en las cuerdas vocales Bueno, pues ¿qué creen? Que la vamos a tener de regreso Porque se sometió a una operación Hace unas semanas publicó un video en su Instagram Específicamente haciendo un cover de este grupo Con la canción Karma Police Y bueno, ahí la vamos a tener de nuevo cantando Las fans sinceramente se sorprendieron Algunos lo criticaron en Twitter, en Facebook Pero bueno, al final los fans, fans Ahí están Y bueno, la van a seguir amando y escuchando todavía Y curioso, ¿eh? Porque recuerdo que Shakira comentó en alguna entrevista Que ella quiso pertenecer al coro de su escuela, ¿no? Pero su mismo profesor le dijo ¿Sabes qué? Tú no entras porque tienes la voz muy aborregada Y mira nomás dónde ha llegado ¿Quién iba a decir, no? Y ya después de tantos años cantando La vamos a seguir teniendo en los escenarios Y bueno, ojalá que pronto también se dé una vuelta por México Y bueno, Xavi Se terminaron todas las noticias No me digas eso Nos tenemos que ir Pero ya saben que aquí Les vamos a tener las mejores Y sabemos que les van a interesar Que las van a tener ahí Y Xavi y yo vamos a ser parte Exacto, lo top de lo top Lo nuevo de lo nuevo Y bueno, pues nos despedimos Hasta aquí la neta de la nota Recuerden que por alguna parte aquí Entre nosotros les dejaremos nuestras redes sociales Para que nos escriban sus comentarios Claro que sí Nos vemos en Instagram y Facebook Recuerden seguirnos por favor Y bueno, Xavi, nos despedimos Y gracias por todo Hasta la próxima Y gracias por ver el video Y gracias por ver el video